Séptima razón por la que es tan difícil dejar de fumar y es que todo el mundo lo hace, tus palves lo hacen, tus amigos lo hacen, tus héroes lo hacen, tu novia lo hace, todo el mundo o casi todo el mundo fuma y eso genera por el tema de las neuronas espejos uno tiende a imitar todo lo que ve de manera inconsciente. Si yo acá me pongo a bostezar seguramente a ti te va a dar ganas de bostezar, si yo me rasco acá la nariz seguramente a ti tú vas a sentir como una pequeñita y vas a querer rascarte también la nariz y entonces vas a sentir eso y así cualquier cosa de manera inconsciente nosotros tratamos de imitarla. Por eso se dice también los amigos dime con quién andas y te diré quién eres decían los abuelos pues entonces las personas con las que uno anda también inconscientemente imita los comportamientos. También por ejemplo ¿Por qué se imita también los comportamientos? Porque obviamente si tú no eres similar dentro del entorno que te estás moviendo tú eres diferente y por lo tanto sales de ese círculo porque nosotros nos agrupamos a hablar con personas que tienen los mismos gustos, los mismos comportamientos y si tú no tienes unos comportamientos similares a un determinado grupo pues entonces tú no perteneces a ese grupo. Hay una reunión de metaleros pero a ti no te gusta el metal pues entonces ¿qué estás haciendo ahí? Suerte ¿cierto? Entonces hay una, como se dice, hay un conjunto de personas que fuman y tú no fumas pues entonces hazte por allí para que el humo no te llegue ¿cierto? Y déjanos acá disfrutar de decir que yo no seas fumador pasivo porque entre otras cosas supuestamente no hay peor, es como más perjudicial ser un fumador pasivo ¿cierto? Según dice, según se dice. Entonces ahí está el bendito problema. La, como se dice, obviamente con qué cara unos padres le van a decir a los hijos que no fumen, ¿sí? Si la propia persona fuma no está predicando con el ejemplo y los niños pues obviamente lo primero que hacen es imitar las conductas de los padres y de manera subconsciente esa programación va quedando ahí. De la misma manera que quedan sus buenas enseñanzas, de la misma manera que quedan otros ejemplos como por ejemplo el bañarse, el cepillarse, el comer a una determinada hora. Todo eso va generando una programación subconsciente y si los padres fuman pues entonces ya el niño inconscientemente tarde que temprano va y prende su cigarrillo, ¿sí? Entonces es eso junto a las otras razones que he mencionado en otros videos como la rebeldía, como bueno, todo ese tipo de cosas. Y luego si prendes la televisión y si ves a ese tipo rudo, rebelde, chico malo, sí, que también vamos a hablar, tenemos que sacar ese tema de buscar como solución o como fortaleza, convertirse en alguien malo de esa manera y no en desarrollar virtudes o en desarrollar talentos, habilidades, capacidad para la resolución de problemas, ¿sí? Que eso sí debería ser la manera de solucionar, pero bueno, lo hablaremos en otro video. Entonces, esa tendencia, ese amor que sienten las personas hacia la rebeldía, hacia la maldad hoy en día, ¿sí? Hacia hacer cosas incorrectas, entonces se ven en la televisión, todo tipo rebelde pues saca su cigarrillo, ¿sí? Pues entonces esa imitación a esos comportamientos, el cerebro también dice eso está bien, ¿sí? Hay una asociación mental de que si esa persona rebelde lo hace está bien, pues por lo tanto también se debe fumar, ¿cierto? Entonces, y luego pues las reuniones de amigos, pues todos fuman, obviamente para no quedarse aparte, pues entonces también debe fumar. Entonces, ahí está. Y como no es algo que tú vayas a escuchar, por ejemplo en estos momentos le están tirando muy duro al azúcar, ¿sí? Que el azúcar, que mire, que los almidones, que las proteínas, que te hace daño, que aumenta, el colesterol, que no sé qué, ¿sí? Todo eso está, hay una campaña, ¿sí? Pero ya hoy en día este tema del cigarrillo ha sido normalizado, ¿sí? Es decir, que no es algo, sí, todos sabemos que está mal, pero igual a nadie le importa, ¿sí? ¿Qué me vas a decir tú a mí? Nadie está hablando del tema, todo el mundo sabe que es dañino, pero igual no hay un video donde aparezca alguien, ¿sí? A decir, o no hay videos, no hay unos 20 videos como se ve hoy en día en TikTok, en Instagram, en YouTube, de que tiene que mire, que el peso, que la salud, que entonces no consuma esto, que el azúcar, que tal cosa. O sea, 10 videos diarios alguien hablando, ¿sí? Ya no hay videos acerca del cigarrillo, nadie está hablando, que mire, que entonces, que tal cosa. Entonces ya ha sido normalizado, ya el peligro ha sido invisibilizado, ya la mente se acostumbró a que el tema está ahí, pero no pasa nada, ¿sí? Porque ese es el problema con la mente, no, es uno de los mecanismos de la mente, que la mente tiende a normalizar algo cuando ya, ya todo el mundo lo hace y lo llevas haciendo mucho tiempo, ¿sí? Y el otro problema es que tu cuerpo ya se acostumbró, ya también tú lo has normalizado, ¿sí? Igual, tiene otras cosas para hacerte, tiene otros problemas, tu problema con tus padres o con tus hermanos, pelearon, hay un problema, resulta que tu esposa está diciendo que quieren viajar, pero resulta que no alcanzó la plata y entonces que este se gastó la plata en esto y que no se le hubiera gastado y que resulta que en tu trabajo el compañerito que quiere ponerte trabajo y entonces ya te quiere mandar y tú tienes muchos problemas, o sea, para ponerte a pensar de que si va desde el cigarrillo, ¿qué va? ¿sí? Dame tranquilo y déjame fumar mi cigarrillo en paz, ¿sí? Entonces, hay demasiadas cosas de que ocuparse como para estar pendiente de que el cigarrillo tal cosa. Entonces, bueno, nos vemos entonces en la próxima causa de por qué no dejamos de fumar.